La recomendación cinematográfica de esta semana la hace un periodista bogotano. Comenzó a trabajar en la televisión escribiendo libretos para programas de concurso. De su imaginación han salido éxitos como Azúcar, Café con Aroma de Mujer y Betty la Fea. En estos momentos es el vicepresidente de Producto de RCN que tiene al aire la serie de televisión a corazón abierto. En el tema de las películas y hay tres que yo siempre considero básicas para mis estudiantes, para mis alumnos y es donde yo empiezo a entenderme con la gente a través de tres películas. Uno, Casa Blanca. Dos, Lo que el viento se llevó. Y tres, Los Padrines, básicamente el uno. Para mí, ahí empiezo yo a hablar de cine y ahí empiezo a hablar de dramaturgia, de personajes, de lo que quieran. Casa Blanca es básicamente una gran historia de amor en un marco de guerra donde hay una tragedia amorosa maravillosa, pero es que está muy matizada en un ambiente extraordinario que creo que generó a partir de ahí una cultura de la imagen visual romántica en el África con un actor feo, displicente, fumador como yo, que vio una tragedia amorosa con una mujer bella que está enamorada simultáneamente de otro hombre que es otro espía al que tiene que llevar a escapar. Es una trama muy curiosa de personajes, de locación, de visual muy compleja. Cuando el viento se llevó, sí tiene un complemento maravilloso para mí, digo yo en esto pues hablo personalísimamente y es una gran historia de amor en un contexto maravilloso que es la de la guerra de secesión. Cómo todos los hechos históricos afectan una relación amorosa, eso para mí es maravilloso porque para mí es una cátedra para las cosas que yo hago y para las que me gustan hacer y pues dos grandes actores, una protagonista maravillosa, estúpida, agresiva, bella, un Clark Gable que hace un gran papel, no le conocía el mejor de los papeles que ese, un contexto de guerra maravilloso, una gran producción, una gran historia. Los padrinos sencillamente son, hablaría yo para empezar de la primera, la forma como nosotros podríamos entender cómo hacemos, tenemos que hacer cine en Latinoamérica para entender el proceso de narcotráfico en Colombia. Ahí está toda la base latina, pues son latinos, para entender la conformación de las familias en torno al narcotráfico y en torno a muchas cosas. En Los Padrinos está el origen de lo latino, es la primera forma de que se acerca el cine, yo diría que la literatura también, porque detrás de todo se ve un gran escritor, a la relación mafia-familia. Para mí eso es una materia prima, si quieren meterse a hacer cine o televisión sobre mafia, tienen que hacerse los padrinos obligatoriamente. Bueno, felicitaciones a la gente de Cinemagazín por sus seis años, ojalá sean muchísimos, muchísimos más. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, un abrazo a todos.